Se vea la alegría, se vea el sabor, todo mundo arriba, todo mundo con la mano arriba Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, pera, sonrituera, piratera, vallanquera Vamos a bailarla, en exclusiva Ándale Manuelito, nuevo medio metro Que baile el Manuelito, que baile el medio metro Ándale medio metro, suelta tu mejor espazo, medio metro Acuérdate medio metro, que Pindón es un muñeco Muy guapo de cartón, se lava la carita, con agua y con jabón Caca, 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 caca Ándale medio metro, eh, 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 eh Ya está bailando el medio metro, abriéndote el paso del pingüinito Ahí viene el pingüinito Richard, ahí viene el pingüinito Eh, 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 sabroso Vamos a bailarla, toda la banda Oye Hidalgo, oye Hidalgo Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Grábele Richard Y toda la bandera, cumbiambera, sonidera Taca, 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 t Ya llegamos en exclusiva para sonido intensidad, hoy nomás, vengase pa' acá mi intensidad. Ya llegó el medio tigre allá de California, a medio tigre, a tres voces, sonido mega y el famoso tigre en la base. Échale, papá. Así la baila el bocho para el sonido farmerson, sonido intensidad. Ándale, Tony, ahí viene el mega, ahí viene el mega Richard. Grábale, Richard. Échale sabor. Sigue, 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 sigue para toda la bandera cumbiambera sonidera. Grábale, baby, Richard. Esa noche comienza Tule Hidalgo. Ya presenta el Internacional Sonido Mega. Sigue, sigue, sigue el ritmo, sigue el ritmo. Báilale, mi medio metro. Báilale, mi medio metro. Échate el pasito del pingüinazo. Pingüinazo, mi medio metro. Ah, mi medio metro. Taca, 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 taca. Quede con el Internacional Sonido Mega. Grábale, mi Richard. Grábale, mi Richard. Grábale, mi Richard. Richard, jefe. Y su chiquita mamá. Sigue, 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 sigue. Ya llegó el ingeniero. Uriel Hernández, 100% piratero de corazón. Sigue, 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 sigue. Viene el sabor, viene el sabor esta noche. La cumbia lorada. Échale, mi Nicole. Échale, mi Nicole. Échale, mi Nicole. Viene con el paso de la guitarrita, mi Nicole. Paso de la guitarrita. Ah, mi Nicole. Eh, 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 eh. Échale sabor. Échale sabor, mi medio tigre. Tigre sonidero. California USA y toda la banda. Toda la banda sonidero esta noche. Sigue, 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 sigue. Sonido Mega. Claro que sí. Para toda la bandera con bandera. Tigre sonidero. Desde California. Sonido Pirata. Y toda la comitiva. Ya llegó, ya llegó. El más esperado. El más famoso del momento, sí señor. Sonido Pirata. Tigre sonidero. Hoy aniversario de Sonido Mega. El Internacional Mega. Gracias por el cabinazo pirata, gracias. De mucho corazón, gracias carnal. Tú nos has mostrado a todo el mundo. A todos los sonideros. Gracias. Ándale medio metro. Que baila el medio metro. Eh, eh, eh. Ándale mi intensidad. Avientese a las tres mi intensidad. Oye sonido intensidad, sonido pirata. Échenle popa. Ándale. Sabroso. Oye. Dios te bendiga hijo de calle. El ejemplo de los sonidos. El sonido que surgió de las entrañas. El sonido que surgió de las entrañas. Hasta las estrellas. El carnal pirata. Dios te bendiga hermano. Sabroso. Web, 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 web. Sonido intensidad. Ya nos vamos con esto. Está muy bien carnal. Mil pero mil gracias. Y que llegues hasta las estrellas. Oye siempre mi hermano. Sabroso. Ándale mi intensidad. Vamos a bailarla. Taca, 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 taca. ¿Dónde anda el bocho Richard? Ya se armó la rueda. Eh, eh. Gira el pelos. Gira mis pelos al bocho. Gira nomás. ¡A bocho! ¡A boda рассказывando al boda! Taca, taga, taca, 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 taca. Taca, 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 taca-10. ¡Grábale Richard! Já llegamos. Venga ese sabor. ¡Y todo la bandera cujaona sonidera! Taca, 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 taca-10. ¡Saca las playeras, mi chino! ¡Saca las playeras, mi chino!